¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame robarte un beso que me llegas a la alma Como un ballenato de esos viejos que nos escuchaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Puedo no roncar por la mañana Puedo trabajar de sol a sol Pídeme un concierto de sorpresa Pídeme que sea poesía Si se formó la gozadera Miami te lo confirmó Que el arroz con la pichuela Y con los regalos Y la tampona de la izquierda Canarias le picó Con México, todo el de Venezuela Con cariño en San Mauricio ¡Toso! 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 ¡Suscríbete al canal!